Gracias, doctora. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Doctora, Reporte Índigo solicitó vía transparencia el documento llamado Panorama Nacional que el expresidente Felipe Calderón le entregó en 2012 a Enrique Peña Nieto. Este documento, según lo dicho por el equipo de Felipe Calderón, contiene un diagnóstico de la seguridad del país y las razones de por qué se tomaron ciertas decisiones en la llamada de la seguridad. La llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que este documento Panorama Nacional está reservado hasta 2029. Es decir, cuando usted, presidenta, se encuentre en su último año de gobierno. La primera pregunta sería si usted ya tuvo acceso a este documento, si conoce el contenido de este texto. Y bueno, preguntarle eso primero. No conozco el contenido, no conozco el documento. Lo que sí sé es que su secretario de seguridad está a punto de que le den sentencia en un tribunal de Nueva York. O sea que así como que digas qué tanta información puede venir para una estrategia de seguridad, no lo creo. Pero vamos a ver dónde está ese documento. Sí, justo como segundo punto, pues en aras de la transparencia.